Vamos a complicar más la experiencia. Quitamos retícula, quitamos el medidor de detención de los enemigos, quitamos los indicadores de salud, es decir, las barras de vida. ¿Indicador de daño? ¿Qué era esto, tío? Ah, vale, esto no, porque esto es lo que me hace daño, obviamente, si no quedaría un poco putre. ¿Indicador de explosivos? Me lo dejo. ¿Indicador de armas? ¿Qué es esto? Esto es lo de mis armas, esto sí me lo dejo. ¡Eh, eh, eh! Este minijuego no lo había jugado, la batalla de gallos. Sé que es muy cruel, ¿vale? Pero es un videojuego. Hay que diferenciar. ¿Qué? ¿No rooster? ¿Vas a caer en el rato tú mismo? ¡Va a ver esa caja próxima a la arena! ¡No te diga...! ¡El rato! ¡Entonces, ¿quieres reunir a la fiesta? ¡Ataque! ¡K! ¡L! ¡J! ¡Eh! ¡Quieres! ¡Dime que esto no es cierto! ¿Era de gallos? Sí, pero mira el formato ¡Lol! ¡Te apuñalo! A ver, es simple como la mierda Vaya mierda, tengo cola ¡Uy, que tiene la ulti! ¡Te apuñalo! ¡Oh, el dash que le he hecho ahí! ¿A qué? ¡Boom! Kentucky Fightin' Chicken A un poyality, volaría un montón Así aprenderéis a no jugar con mi polla Bueno Hay que atrapar al teniente en la isla privada de José Así que tú y yo vamos a tomar un barco de un barco en Siniestra a Caio Ría Real Ok ¡Veis a ti en el barco! Pues, I see you en el barco, amigo La verdad que me ha hecho ¡Ah, este es él! ¿Por qué era hablar tan mexicano? ¿Por qué era hablar tan mexicano? ¿The fuck? Ya sabes, te parece que me mataron y tengas que morir Y me cuidadas Ya te apapres Ya te apapras Como la oración ¿Por qué? No Ya te apapras 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 Ya estoy apapras Ya te apapras y gators in the fields kill them all you got it then be a postcard te vendo machete para cortar así a un caimán que me han cambiado la misión no guerrilla chechu me atormento por mucho tiempo pero no se detuvo cuando puse mi peor casa sobre pilotes con gasolina Coach ¿Qué pasa? Peligro, elíjense. Criatura peligrosa adentro. Bloqueado, hace falta una llave. Esta es una sobre destacamento militar. ¿Qué criatura peligrosa se supone que hay aquí? A ver, acabo de entrar yo, pero creo que el cartel... Ah, sí, no tiene esa cobertura. Es un arma como muy poderosa, ¿no? Seguramente tenga balas explosivas. ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos aquí! No sé lo que tengo que matar y lo que no. Joder, si queda por culo. ¡Eh, eh, 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 eh! Yo solo estaba cazando una pinche mangosta. No? Una pistola... ...facherita. Bueno, continuamos con la misión. Me entiendo por qué el señor estaba asustado por la mangosta. Era inmortal. Ya no hay ni... ...limitación morente. Ya no hay ni... ...limitación morente. ...el gran espíritu. ¡Eso es el espíritu de la carrera ahí! ¡Eso es! ¡Bien! ¿Es tuve? No, lo he robado. Papá me enseñó a la tráctora cuando era un niño. Los niños no son tan diferentes. Hey, tenemos que tener Carlos un doctor. ¡Bien! He's coughing blood. He needs help. Papá took me fishing once. South of Costa del Mar. He's a hell of a rancher, but a shit fisherman. No patience. Couldn't cast. Kept snagging his line on the bottom. Even hooked himself in the lift. Got so pissed he threw a stick of dynamite in the water. Killed a lot of fish, but... ...also put a fucking hole in our boat. We swam five kilometers back to shore. All these boats stuck to hell, but Papá told them to fuck off. What does this have to do with Carlos being sick? I'm saying that the day Carlos Montero gets help, is the day hell freezes over, Danny. Coño. You Monteros are stubborn. You know me? Just Papá. Sure. Sure. Shut up. Fucking tobacco. It was supposed to make our people rich. That's what Anton said anyway. See? No, cero bajadas de frames. And a lot of us voted for him. We believed in his promises. We thought it was going to be like the old days again. Like some kind of fantasy. We were so fucking wrong. If we want to change things, someone has to whip us all into shape. Bring us together. And it's not going to be Papá. That's the racing spirit right there. I like you already. No, pero es que a mi el directo me sale bien. Igual es este momento la barca. Esperemos que se arregle. Carlos doesn't have a plan. His plan is. Don't tell anybody what the fuck you're feeling ever. Don't trust anybody either. Especially your own daughter. Just fucking react to whatever Napoleon... Es que el problema es que yo... A mi el directo me sale bien. He's old school. Reminds me of my headmaster in the orphanage. Strict. Tough as shit. But if he liked you... He had your back for life. Hmm. That kind of thinking is going to get us all killed. We can't keep reacting to Jose. It's not working. We need to try new things. We need to try new things. Stay one step ahead of that little hijo de puta until he's dead. I'm with you. Good answer, Danny. I'm with you. O, no I'm going to encourage you to get up this thing. I'm going to come in. Ok, very much. Look at him in the office. I'm gonna be coming to you. Operated virtual. You are smoking Mexican? Hmm. The tobacco out here has been vivid. José Castillo Creo que daba igual Que acaban de ascender al auto, chaval Vale Sin barras de vida está mejor, ¿no? Más inmersivo Bueno, sin barras de vida, sin iconos La única interfaz que vamos a ver ahora anterior Es la mía ¡Gracias! ¡Oh, qué guay! Aunque los marque no se ven Ahora sí Ahora me gusta más la experiencia No sé cómo me vieron Ah, porque aunque no me... Claro, al quitar el indicador de detección También quitas El... El que suene Lo de detención Lo vamos a calcular un poco más Pero igual sí que lo tenemos que restablecer ¿Seguro que lo iba a complicar? Bueno, este ya, ¿no? Bueno, este ya, ¿no? No me gusta nada A mí igual que no me gusta nada A mí sí no justifica algo Así Bueno, a ver qué tenía el antiguo teniente Para el teniente López En reconocimiento a su servicio excepcional En beneficio de un Yara verdadero Le invitamos cordialmente a acompañar El lustre general José Castillo Comandante de las Fuerzas Aéreas de las FND Y gran supervisor de bla 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 A una noche exclusiva de alegría y excesos Que se hará en la residencia de Cayo Villareal Pues habrá que ir a visitarlo, ¿no? Una cantidad de perros en este juego, tío No, sí, sí No me estoy quejando ¿Va a acariciar al chorizo? No, no se puede acariciar al chorizo Se le puede dar ¡Eh! Se le puede dar amor Y mucho ¡Ay, me arroga, me arroga, me arroga! Mmm, quiero ser el mejor perrito del mundo Quiero ser el mejor perrito del mundo, ¿eh? Mmm, muchas de esas de perrito el mejor perro del mundo bueno, vamos a ver que hay en esta fiesta de excesos mierda no muerte mierda que los soldados básicos son deficientes los soldados más de asalto y tal, mola porque tienen técnicas de búsqueda medio interesantes pero los soldados básicos son lerp total no, no, no no quiero que me pete el copyright esto le cuesta entrar de mocha cuando le da gana de momento el meta del juego es llevar balas blindadas luego me dice que el juego va a ir si vas a mocha lleva 100 balas AP 24-7 balas AP balas AP No hay password, idiota Vamos a ver lo que tenemos aquí El pequeño tiene una caza de tortura llena de outcasts Está bajo la luz de la luz Vale, ya tenemos pistola Vale, puedes ir al búnker Perrinator El perro de Terminator Mira como le brillan los ojos al perro Qué miedo, chaval Qué miedo de perro, chaval Mejor que le va a hacer la silenciosa No suena como un motor de un vehículo Porque no podía cambiar de arsenal ahora, ¿no? Porque me quiero poner la... Oh, sí, 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 sí Dame eso, dame eso, dame eso Un poco cheto quizás Lo de poder cambiarte de alma siempre que quieras Por ejemplo, ahora hago pim pam pum y me pongo algo con silenciador Que no tengo nada más con silenciador, creo, pero... Aunque sí debería buscarme un nodo más de sigilo A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro La estética de un mundo No, 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 no La 5-7 no es... La 5-7 no es bonita La 5-7 no es bonita La 5-7 es especialita La Socon es tu favorita Porque nunca la has tenido en las manos, Little Dragon Porque la MK-23 es una pistola De todo lo que tiene HK La MK-23 Es como la Deagle Es como la Deagle de los Metal Gear Es absurdamente grande Es ridículamente grande Y tengo 2 Hola señora Creo que tiene un pequeño problema En la... Déjeme aliviarle la presión del cuello Me cuenta mejor ya señorita De nada Chorizo No me la líes Esto empezó Esto empezó Esto empezó Esto empezó Esto empezó Yo lo he dicho A mi la Beretta me aburre La Beretta me aburre La Barada de Fuego La Barada de Fuego No les entra muy bien A los blindados Pero me da igual Oh oh Me traeré con balas explosivas Compañero 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 Minferencia Procesto Compañero Compañero ¿Quién quiere morir? No hace una mierda de daño, pero me encanta. Vale, tenemos que irnos de aquí. No hay ningún helicóptero en esta isla, ¿no? La putada es que desde aquí no nos voy a dejar de hacer viajar rápido de ninguna forma. Tendré una motita de agua ahí, bien resulona, que nos va a servir para irnos de aquí. Erizo, usa el túnel cuántico de animales cutes, ¿vale? Nos vemos en McDonald's. Bueno, vamos a ver qué nos quiere nuestra amiguita espada. Uy, está francotirador. Bueno, es un buen plan. Simple, me gusta. Simple, simple. Pone de matar a todos los soldados. Pues que suene vangra. Creo que te has muerto antes de... De poder hacer nada más. Wait. Wait. Just wait. Just wait, que nos vamos a divertir. Ahora sí va a ser divertido. Disparar. Disparar. Os voy a dar una oportunidad. Pensé que la cosa se había calmado. Pero veo que no. A ver, voy en un puñetero tanque. No sois conscientes de que voy en un puñetero tanque. Lo cual todavía no sois conscientes de que estoy en un puñetero tanque. Es que no me tengo ni que mover. Una calibre 50. Qué mono. Ojo, que se montó con los otros. ¿Ya? ¿O quieres matar más soldados? ¿Espada? ¿Espada? El helicóptero con José en dirección norte hacia la isla privada. Pues estaba gummiando, que tú no tienes gear, yo sí. Mejora la potencia de producción, aumenta la potencia de la que sea, construir gastos. Me gusta. Tengo curiosidad de saber exactamente más del vivido. Tiene trampa, seguro. Ah, tú eres el que le pusieron la coleta antes. You look like shit, hermanito. Hermanito? We've been hunting your brother this whole time? Who the hell are you? Why didn't you just tell me? Alejandro, come on. We're going home. Vete pal carajo. Ale. A ver, cojan. What the fuck, Ale? I'm not going anywhere. I told you before, and I am telling you now, I believe in Castillo. I believe in Vivido and Jose. He's seen the vision through. Napoleón el pequeño is a slave driver. He's fucking loco. He's just the person trying to kill me. You changed your name. You changed your uniform, but you are still a Montero. And Papa still got a machete, opiçaz. And you are running through the jungle like you did when you were five. Except now you kill people and you call yourself. What is it? The spike? The sword. Wow, clever. You are going to stab me now? What? Papa is sick. I don't care. Papa gave up on me a long time ago and you know it. Ponga, matas. A ver que es brother, pero... I'm just a bitch, no? That's what I hear. We should split up. La familia es una mierda. Dani. Soy huérfana. Pobre Dani. Aquí había ricogumio y había que cogerlo. Pálvora. Nice. Bueno, pues esta misión ya está muerta. ¿Estás bien? Sí. Nunca te agradezco por ayudarme a trazar a Ale. No estaba exactamente honesta con ti. Todo bien. Solo feliz que sé la verdadera historia. Estaba preocupada que no te ayudaría si tu sabías que mi hermano era militar. Él es... un traidor. Sí. Pero es tu familia. Sí, claro. Es la gracia de seguir la campaña. Solo podremos cambiar las armas en destacamentos. Y se ha cumplido, Carlos. No hay palabras que José ha apreciado sobre su pozo. Has arruinado su operación bien. Tal vez estaba equivocado con ti. Tal vez. Entonces ahora voy a preguntarte a ti por un favor. Nosotros estamos rotando en las prisiones de José. Uno de ellos, Miguel, es como un hijo a mí. Necesitamos un truco de prisiones para los deslizarlos. Aún uno que me encontró en la estación de gas cerca de la prisiones. Nosotros pasamos, agarramos a la gente y nos dejamos antes de que alguien sea inteligente. Estoy confiando a ti con estos turistas. No lo arruinado. No lo arruinado. No tomes demasiado tiempo con ese truco de prisiones. Ya he hecho una pelea de gallos. Aunque haré más. Cuando las encuentre. A ver si el camión no me vale. ¡Wow! ¿Por qué no lo encuentro? No te entiendo. ¿Cómo que no dejan marca? ¿A qué te refieres, Hotrick? Hola, buenas. ¿Este camión es de alguien? Perdone. Señor, señor, señor. ¿Ese camión es suyo? Ahora ya no. Eso es libre, boludo. Bueno, para ser feliz, quiero un camión. A ver, ¿por dónde? No. Seguí en la carretera. Voy a aguantar. ¡No, señor! Pero, órale, carna. No te metidos encima de la camionetica. Ábreme, ¿no? Ahora, ¿me dice...? ¿Oleís eso? Sí, a mí también me huele a camión bomba. Bueno, tú eres un maestro de desgazos aquí. ¡Cállate y salte en la parte! Ok. Ok. No, no, no. Toughest motherfucker I know. Raised him like he was my own. Taught him to box. He almost made Senor Yara before we got taken. How did you get out? Camila snuck in one night, sliced up three guards, took two bullets to her shoulder, grabbed a hostage and sprung me a filly. Oh yeah, sounds like a spada. That's my girl, but you couldn't find Miguel, and by that time there was too much heat. So we left him behind with more of our people. Just hope there's something left of him. Eh, that was not the man of a malignant scientist? Or am I smoking a trócoli from the field? Carlos Montero, what are you doing here? Where is Miguel? I don't know. The girl took him somewhere in the prison. M***. It's off. We walk. Call. Call to Miguel. If you get caught, it's you against the fucking army. It's okay, papa. I wear my big boy pants. Crazy motherfucker. Meet us at the gas station when you got it. Me encanta como le queda la pintura facial de Cabaira. Le queda super guay la pintura de Cabaira. De Pinga. I don't even know what this guy looks like. Rescata Miguel. Ahora que le pienso tener que cambiar el lanzallamas, pero bueno, las normas son las normas. Uh, gomio, 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 gomio. Oh, la MP40. Hmm, ya no hay cámara. Esa es la más bulletproof. ¡Oh! Creo que me han visto ya. No. Y poquitas guardias, ¿no? Por favor, ponerme un reto. Vale. ¿Miguel? Ya no hay nadie. ¿Miguelín? ¡Miguelín! No hay nadie. Vale. Vale. No, no me vale Con el tuyo ya no hay guardias Pero por si acaso Rampamos las Alarmas Miguelín ¿Quiere ser para no? Si es para Adolfo ¿Eres tú Adolfo Pero después de cuatro meses en el gym? Adolfo, por favor Adolfo, por favor Adolfo Que te esperan para jugar al New World Carlos, que te llevó a entrar ¿Te enseñaste al boxeo? Eso tipo de cosa No me enseñó mierda Lo he enseñado ¿Cuánto tiempo sabes Carlos? Unos días Carlos, ¿qué? ¿Pareces un traidor? ¿Por qué ibas de pechazo a nadie Si no pensaría que ibas a un micro, carnal? Bueno, Adolfo Aquí te tenemos Con su ordenador Con el New World Rame instantáneo Y ya está Demasiado fácil ¿No? Con su ordenador Con su ordenador Con su ordenador Pero quítate el uniforme ya, pelotudo. Quítate el uniforme. ¿Quién ha hecho bien, turista? Cuando te vio, te quería como un crocadero, pero... ...tienes un muñeco ahora, Dani. Gracias. ¿Puedo llamarte papá ahora? ¡Suscríbete y piensa! ¡Qué inesperado! En un Far Cry, pillarte la mierda. Chorizo, por favor, para de ser tan adorable. Te comeré a besitos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!